Gloria, buscando todos tus procesos en la vuelta de mi memoria Sabiste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti me morío, dime el futuro, vamos a hacerlo en el de la orilla Te puse a beber, te puse a llorar La vida me está al centro, me tomo una deuda Si no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui bien, siempre te fui legal, yeah